Saludos Mabel a usted y todos los televidentes, la directiva del Centro del Adulto Mayor San Vicente de Paúl en Mocoa realizan mediante un bono verde solidario la recolección de recursos económicos para solventar su funcionamiento. ¿En qué consiste? Veamos el siguiente informe. Con el fin de recaudar fondos para mejorar la atención en el Centro del Adulto Mayor San Vicente de Paúl, su directiva avanzaron una estrategia ecológica. ¿En qué consiste? En vez de regalarles flores, cuando una persona fallece, lo que el Hogar San Vicente ofrece es un bono que tiene un costo de 80 mil pesos como mínimo. Además, se compra un arbolito o se siembra un arbolito como semilla. Tenemos también la preocupación por el cambio climático y todas las consecuencias que se están generando por no dar un manejo adecuado a todo lo que contamina tanto el aire como las aguas. San Vicente de Paúl es un hogar para el adulto mayor en situación de vulnerabilidad en Mocoa, Putumayo y requiere de recursos para continuar su labor social en beneficio de los abuelitos. El hogar les ofrece el servicio de vivienda, un techo digno, alimentación. También tenemos actividades lúdicas con fisioterapia, psicología, trabajo social. Este centro tiene amplios terrenos en los que esperan sembrar muchos árboles, producto de los bonos verdes. Una iniciativa que además de ayudar a los adultos mayores que pasan sus días en este lugar, contribuye a mejorar el medio ambiente. Lo tenemos como zona de protección por el momento, entonces allí es donde se hace la actividad. Para apoyar a todos los adultos mayores del hogar San Vicente de Paúl en Mocoa y que sirve para el mantenimiento, sostenimiento y apoyo a todos los ancianos que están en situación de vulnerabilidad. En el hogar, los adultos mayores cuentan con una huerta casera que además de distraerlos, funciona como terapia. Porque sale mucha frutica que nosotros comemos de aquí también y mantenemos entretenidos también con algún trabajito que hagamos aquí. Ya no nos sentimos tan inútiles, siempre sentimos útiles a servir alguna cosa que sirve para nosotros mismos el trabajito de aquí. Estas fruticas, todo el mismo para nosotros. Algunos de ellos durante su vida productiva realizaron labores de campo. Entonces la idea nuestra es que ellos continúen con estas labores ahora en esta etapa. Con la iniciativa de los bonos verdes solidarios, se espera garantizar y mejorar cada día la atención para estas personas quienes luego de dedicar sus vidas a sus familias merecen tener el mejor de los cuidados. Desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Johnny Jiménez, Héctor Verdugo, para Enlace 13. Sí.